Hemos entrevistado a uno de los actores principales en el Parlamento respecto de la elección prevista para hoy de seis de los jueces constitucionales que tienen su periodo ya vencido. Toda esta crisis viene por una demanda presentada ante la justicia por un abogado, el señor Walter Ayala, quien ha sido presidente de la Concepción de Ética del Colegio de Abogados de Lima y lo recibimos para que nos explique cuál fue el sentido de la demanda que él planteó y cómo evalúa lo que hasta el momento dicen los responsables del Congreso. Señor Ayala, muy buenos días. Una invitación a su programa. De acuerdo. Explíquenos usted, por favor, cómo es que llegó a la conclusión que debía presentar esa demanda y que argumentó usted con tres razones, de las cuales dos no han sido tomadas en cuenta por la jueza constitucional, solo una, y esa le ha bastado para conceder una medida cautelar, dos desechadas entonces. Explíquenos, por favor, ¿actúa usted solo o forma parte de algún colectivo, de alguna familia de opinión? Mire, yo como ciudadano y todos, creo, en general, tenemos la obligación de respetar la Constitución, pero también tenemos la obligación, digamos, de hacerla respetar. En ese sentido, estas elecciones para magistrados del Tribunal Constitucional, a mi punto de vista, es irregular. Es irregular porque la misma Comisión fue quien emitió un reglamento ellos mismos, sin embargo, en el proceso de elección vulneraron su propio reglamento. El reglamento de selección para magistrados del TC indica claramente en su artículo 35 de que en las entrevistas que toman los miembros de la Comisión a los candidatos, cuando les ponen una nota, un puntaje puede ser 15, 20, 17, tiene que motivar la razón fundamental por qué le está poniendo esa nota, de indicar a qué conclusiones llega para ponerle esa nota, y aparte eso tiene que publicarse también. Sin embargo, no lo han hecho, simplemente han puesto la nota en la entrevista, pero no han dicho a base de qué. Entonces, desde ahí nomás, vamos, ¿no? En punto objetivo, ha habido una vulneración a la transparencia, porque justamente por no poner la motivación, la sociedad civil no ha podido tener conocimiento de los fundamentos y por intervenir. Dos, no ha sido una decisión motivada, se ha vulnerado el principio de motivación, y también se ha vulnerado el principio de la publicidad de los actos parlamentarios. Ojo que el mismo reglamento, digamos, lo obligaba y no lo hicieron. En el mismo sentido, el artículo 1 del título preliminar también decía lo mismo, que el procedente concurso se debe referir a los principios de transparencia, publicidad, motivación y todo lo demás. Ahora, se dice, doctor Ayala, se dice varias cosas. Por ejemplo, que no solamente se dice, sino que la ONGMA ha iniciado una investigación contra la jueza. Se habla de que el jurado, la Junta Nacional de Justicia puede también apartar a la jueza Blácido. Es decir, aquí hay un cuestionamiento a la decisión que ha tomado también la jueza. Entonces, por un lado, es lo que usted presenta, según señala usted, por motivación propia como ciudadano común y corriente, para preservar, según ha señalado la Constitución. Pero por el otro lado, se abre la posibilidad de que esa decisión que ha tomado la jueza esté bajo la lupa de una investigación inicial de la ONGMA y eventualmente de la Junta Nacional de Justicia. O sea, la cosa no está tan clara tampoco, ¿no? Yo lo veo claro. El hecho de que el ONGMA hable una investigación no quiere decir que la jueza sea culpable, ¿no? Ni que esté cuestionada. Simplemente se abre una investigación. ¿Por qué? Porque los señores parlamentarios están aduciendo muchas cosas. Entonces, al tener una queja, entonces, es lo lógico, ¿no? Y está bien para que el Poder Judicial también se cure en salud jurídica, ¿no? Acá hay un tema muy importante. Nosotros vivimos en una democracia, vivimos en un Estado de Derecho. O sea, el Congreso no puede desconocer un fallo judicial. Así como el Congreso tiene su autonomía y tiene sus funciones, también lo tiene el Poder Judicial y también lo tiene el Ejecutivo. Eso se llama pesos y contrapesos. Eso se llama equilibrio de poderes. Acá no se trata de que el Poder Judicial esté interferiendo en los fueros. No olvidemos que el mismo Congreso ya va con un presidente y que un presidente ya cerró el Congreso. Esos, justamente, son los pesos y contrapesos que nos dan nuestra Constitución. Los tres poderes, entre ellos, se cuidan, entre ellos, se sopesan. Entonces, acá no hay intervención de fueros. Nadie le quita la legitimidad o las facultades que tiene el Congreso. Es verdad. Son sus facultades elegidas los miembros del TC, pero es un proceso regular, es un proceso donde se respeten los principios constitucionales, donde se cumplan los estándares de las normas internacionales y nacionales. Doctor Ayala, ahora, de todas maneras va a haber pleno el día de hoy. ¿Qué va a pasar con la elección, si es que hoy se concreta, de los miembros del TC y qué puede pasar con los mismos congresistas que, según su criterio, estarían desacatando una decisión judicial? Veo, inclusive, que están convocando manifestaciones para exigir a la Fiscal de la Nación que los detenga, o sea, a los congresistas. No sé si usted sea viable en este momento, pero... Sí, sí, pero sí es viable. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Sí, por favor. Mire, una cosa. Los congresistas dicen que ellos tienen mandato imperativo y no hacen caso a nadie. Así están diciendo. Pero yo le pongo un ejemplo fuera de lugar, pero para abrir la mente. ¿Qué pasaría si un congresista es, digamos, encontrado en el aeropuerto Jorge Chávez sacando droga? Lo que hace la policía, lo detiene. ¿Por qué? Porque está cometiendo un delito común. Mire, pone el mismo escenario en este caso en el Congreso. Allí hay un fallo judicial. Y los congresistas llevan un adelante, digamos, no, de elección cuando el juez está diciendo que no. Están cometiendo un delito de sacato. Y también hay flagrancia. Cuando hay flagrancia, así sea un congresista puede ser detenido. Y no solamente eso. Más adelante van a ser hasta condenados. Yo presagio eso. Si estos señores se están dando un problema por desconocimiento jurídico, se van a dar un problema. No solamente ellos, sino si los candidatos, que para mí ya están deslegitimados porque candidatos que se someten a un proceso irregular y que quieren ser nombrados miembros del DCEI, ¿cómo podemos confiar de su idoneidad? ¿Cómo podemos confiar de su independencia? Si vemos que se han sometido a un proceso irregular, que a todas luces ha sido irregular. No solamente por los fundamentos que les he dado, sino otra evocación que el día 14 de noviembre hubieron dos muertos, Inti y Brian, por la llamada repartija. Ese día, estos señores congresistas fueron los primeros de nacer un mea culpa, porque están asustados, seguro que el pueblo se vuelve a levantar, ni pidieron la desactivación de esta comisión. Sin embargo, entre las 10 y media noches la vuelven a activar y comienzan a llevar un proceso acelerado, un proceso exprés, que ya en el camino se cayó, porque ese proceso nació nulo y es nulo. Ahora, si llevan una elección, digamos, a pesar de que hay un fallo judicial, esa elección también es nula, no tiene efectos jurídicos. De acuerdo. Permítanos, por favor, respetar, para no ser nulos nosotros, nuestro horario. Vamos a dar la palabra a los anunciadores y retomamos nuestra entrevista con usted, señor Ayala. Estamos de vuelta en Apreciación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carvallo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el doctor Walter Ayala, expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima y quien suscribió esta demanda de amparo que ha sido concedida en el Poder Judicial. Quería que nos especifique, le había preguntado antes de la pausa, doctor Ayala. Entonces, si es que ante la existencia de esta resolución judicial, hoy se cumple con la elección de uno, dos o seis miembros del Tribunal Constitucional, estos no podrán jurar ante el Pleno del TC, ¿qué va a pasar entonces ante esa situación? Claro, o sea, la elección es nula, para comenzar. Nació un muerto y nunca ha tenido vida, pues no, o sea, en términos así legislativos, ¿no? Debemos indicar una cosa, que el Congreso tiene autonomía, pero autonomía no significa anarquía. Acá todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley, a cumplir la Constitución. Lo que dejarían sería, ¿no?, digamos, una mala impresión, ¿no?, de desconocimiento jurídico, ¿no? Ellos deben de asesorarse, ¿no?, por sus asesores legales, ¿no? Acá vivimos un equilibrio de poderes, acá vivimos en una democracia, no estamos en Venezuela, no estamos en la China, no estamos en otro país, estamos dentro del Perú, y acá, según el mismo Tribunal Constitucional lo ha indicado... Por eso mismo hay discrepancias entre constitucionalistas y abogados, el doctor Aníbal Quiroga dice, por ejemplo, que el amparo no procede porque no afecta a un derecho fundamental, entonces es una... Justo es parte de la democracia, ¿no? Yo le digo una cosa, hablemos claro, acá hay politólogos juristas de acuerdo al color político, yo le soy honesto. Yo he sido director de ética que es abogado del mismo... O sea, se refiere a uno de ellos, se refiere, por eso le responde así a... Yo lo hablo en general, yo lo hablo en general... No, es que en general tiene que ser una cosa mucho más específica, pues, para ser claros. Es que para esto no hay que ser abogado, yo le digo una cosa, para esto no hay que ser abogado, se puede cuestionar todo, está bien, pero primero se tiene que cumplir el mandato judicial. De ahí que apelen, de ahí se verá, pero ahorita hay un mandato judicial que está vigente. Es como cuando, digamos, el presidente Vizcarraga en este momento disolvió al Congreso. No, que si salieron un montón de politólogos ahí, de cierto, se tuvo que acatar. Es cuando el Congreso va a acudir al presidente, se tuvo que hacer. Ahora se da un fallo judicial, se tiene que hacer, eso se llama democracia. No quererlo hacer, digamos, no es querer desconocer la democracia, ¿no? Señora Ayala... Es respetable todas las posiciones, pero sí, el fallo se tiene que cumplir en estos momentos. Puesto que usted abra ahora sobre temas generales como la democracia, aprovecho que ha tenido la experiencia de haber sido el presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados para preguntarle por qué el Colegio de Abogados no ha podido elegir a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, privándolo de uno de sus cinco miembros. Algunos dicen que la razón tiene que ver con el Comité de Ética que usted presidió. Explíquenos, por favor. La señora Porto Carrero, yo le pido desde esa tribuna que renuncie. De cana del Colegio de Abogados, de cana. Sí, la señora ya está con el mandato vencido para la Comisión. También, sí. Para mí, esta es una opinión personal. Ha dado una conducta pésima en el Colegio de Abogados de Lima. Hemos visto nosotros los audios donde ella, digamos, me ofrecía a mí, ¿no?, a ayudarme a ser miembro del Tribunal Constitucional, inclusive a mandar un oficio al presidente del Congreso para que proponerme como miembro del TC. Vaya, vaya, las cosas que se entera uno sin haberlo previsto, ¿eh? Sin embargo, cuando yo di la medida contra Pedro Chávarri, lo que hicieron fue no quererme pinchar, como sí creyamente, me quisieron sacar de la oficina al caballazo. Yo denuncié en ese momento. Inclusive, no, digamos, hay audios donde la señora me dice que no choque con fuerza popular, donde la señora me dice que deje el tema Chávarri, me dice que no saque la medida cautelar. Pero yo no sé, la señora, ¿cómo continúa ahí todavía? Y ahora yo le digo con relación a la pregunta. Todas estas cosas pasan en el Colegio de Abogados de Lima, fundado por el ilustre Faustino Sánchez Carrión. ¿Será posible eso, señor Ayala? Lamentablemente los abogados, que somos más de 70 mil, vivimos a la espalda del Colegio de Abogados de Lima. Solamente hay un grupito chiquito que está metido ahí, como se dice, como parásitos en la mano tangrante del hombre herido. Vaya, vaya. Pero me hace recordar eso a un libro que yo leí que tiene ese título. La señora, como en ese momento, tiene que renunciar y no es un pedido mío. Pero explíquenos, por favor, a la pregunta que yo le he planteado. ¿Por qué el Colegio de Abogados no ha podido elegir desde hace más de un año a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Están exprimiendo a los peruanos de un órgano judicial electoral completo? Yo tengo, digamos, varios informes del Comité Electoral donde indica que la señora Porto Carrero la ha estado hostigando al Comité Electoral. Inclusive el Comité Electoral indica que la señora Porto Carrero ha querido contratar a una empresa privada. Pero si usted sabe todo eso, señor, y tiene documentos, ¿por qué no ha presentado una demanda contra ella? Puesto que sí lo hace contra el Congreso de la República. Yo le digo una cosa. O sea, el órgano encargado es el Comité Electoral. El Comité Electoral ya emitió un informe, pero nadie le hace caso. Yo desde esa tribuna... Usted ha podido denunciarlo en su momento, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, esperar en una circunstancia donde ya todo lo que ha ocurrido alrededor de un proceso electoral y sabiendo lo que usted sabía y habiéndose constatado que no estaba el representante del Colegio de Abogados que hacía tanta falta en el sentido de una organización tan importante como el Jurado Nacional de Elecciones, la verdad que también habla de oportunidad y algunos podían decir de por qué no decirlo en un momento o decirlo en otro momento, ¿no? En un momento donde ya las cosas prácticamente han ocurrido. Yo le digo que yo he hecho una demanda, he hecho como tres demandas contra el Colegio de Abogados de Lima. Yo hice la primera demanda porque la Junta Directiva, encarcelada por el señor Porto Carrero, en una asamblea que ellos dirigieron, sacaron, instituyeron al Comité Electoral. Con eso habían truncado, ¿no?, la continuidad del proceso electoral. Pusieron a una junta, a un comité electoral de manera regular, un juez constitucional también. ¿A usted lo sacaron o usted salió de la presidencia? Yo le cuento que cuando yo estaba como director de ética, vinieron a mi puerta y me quisieron sacar a la fuerza. Es como que usted está sentado y viene y mi seguridad se lo quiso sacar sin ninguna, digamos, no orden. Dijeron que ellos me habían destituido. Entonces ya al día siguiente reflexionaron y me dijeron que ya no va a ser destitución, sino ya de que yo me vaya de manera, digamos, voluntaria. ¿Y usted se fue de manera voluntaria después de esa situación? Yo me retiré de manera voluntaria porque si la cabeza, para mí, está pasando mal, yo no encontraba ninguna, digamos, garantía estando ahí el juez de abogado de Lima. Pero yo quiero dejar en claro una cosa. Durante mi permanencia en el juez de abogado de Lima fui yo como presidente del Comité de Ética quien redactó la institución como abogado del señor Pedro Chávarri, del señor César Inofrosa Pariachi, del llamado hermanito, del señor Guido Águila, del señor Iván Noguera, de Rodolfo Orellana y de muchos más. O sea, acá no quiero que se pongan en duda mi conducta ética, porque yo siempre he venido actuando de esta forma. Y lo que usted dice, ¿no?, del Comité Electoral, yo fui con una acción de amparo que lo hice reincorporar al Comité Electoral por el juez constitucional y justamente me dio la razón también. Y es por eso de que ahora el Comité Electoral está denunciando. El Comité Electoral ya denunció esto. Yo tengo ahí, si usted me da una entrevista para este tema, yo lo llevo toda la documentación. Bueno, hablaremos otro día sobre eso. Una última pregunta sobre el tema inicial, que es el tema que tiene que ver con los jueces constitucionales. ¿Usted ha actuado para presentar esa demanda completamente solo o ha redactado con colegas, amigos? No, no, no. Yo lo he hecho solo. Se actúa todo solo. Yo digo una cosa, yo digo una cosa, yo he sido juez en el Poder Judicial, he trabajado casi 20 años en el Poder Judicial, soy profesor en Derecho Constitucional a la Universidad Villarreal y también en la Universidad Inca de la Universidad Solarell, en estas universidades del país. No soy un improvisado, ¿no? Sí, eso nos hemos dado cuenta. Sí, nos hemos dado cuenta de eso. Muchas gracias, señora Ayala, por sus explicaciones y por las revelaciones verdaderamente conmovedoras que nos ha hecho sobre las cosas que pasan dentro del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a los titulares de la hora y después de habernos repuesto de estas revelaciones, retomamos las entrevistas en Ampliación de Noticias.